Desde este 1 de septiembre, la Unidad de Cirugía Experimental del Hospital Juárez de México llevará el nombre del médico chiapaneco José Manuel Velasco Siles, en reconocimiento a su loable labor en el campo de la neurocirugía pediátrica. Al asistir a la inauguración de la remodelación, el gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado de su madre, Leticia Cuello de Velasco, agradeció a la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, y al personal médico por este homenaje a su padre. Velasco Cuello expresó que José Manuel Velasco Siles buscó poner a México en sintonía con los avances médicos de su tiempo y se esforzó al máximo de sus capacidades para dar lo mejor de sí en el servicio público. En su participación, la secretaria de Salud destacó que Velasco Siles dejó huella siendo pionero de la neurocirugía pediátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!